Bueno, sin lugar a dudas, este fue un año, no fue un año en realidad, tranquilo para los escolares de nuestro país. Acerca el fin de esta jornada educacional, muchos alumnos de cuarto medio están preparando y se enfrentan a la preocupación de rendir una buena PSU en medio de las movilizaciones estudiantiles. Hay otros alumnos que perdieron definitivamente el año escolar. Queremos conversar sobre este tema y también acerca del estrés que todo esto puede provocar en los escolares. Para eso nos acompaña en CNN Chile, la psicopedagoga de la red UC de Salud, UC Monserrat Sepúlveda. Monserrat, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, Miranda. Monserrat, partamos por los estudiantes que están a muy pocas semanas de rendir la PSU. Y claro, hay una dosis adicional. Es decir, si sumamos a aquellos que sus colegios estuvieron tomados, ¿verdad? Y que estuvieron en medio de las movilizaciones, dirías tú que hay ahí un problema mayor en términos de angustia, por no saber cómo van a estar en condiciones de rendir esta prueba. En fin, ¿qué recomendaciones darías tú a ellos? Bueno, la verdad es que este es un caso bien especial porque son niños que comenzaron una movilización sabiendo que esto iba a tener unas consecuencias, ¿verdad? Entonces, esto ha provocado de que lamentablemente no tengan los contenidos mínimos obligatorios para poder terminar el año escolar. De hecho, ya repitieron muchos, muchos niños. Probablemente ya están con mucho estrés, van a empezar con problemas de sueño, dificultades alimenticias, ¿verdad? Entonces, lo aconsejable es, bueno, intentar estar tranquilos, alimentarse bien, dormir bien, que no intenten aprender todo lo que no aprendieron, tomarlo con tranquilidad, asumir las consecuencias de todo este año complicado que han tenido y en la medida que puedan dar la PSU este 2012 nuevamente. Pero ahora, la verdad, en el caso de estos niños con movilizaciones, es muy complicado poder dar ahora una buena PSU. Claro, o sea, eso en términos, por supuesto, académicos. Ahora, en términos ya de estabilidad emocional, porque claro, acá muchos chicos creen que se juegan la vida. Y uno que ya tiene más años, uno ya sabe que uno puede dar la PSU uno, dos, tres veces en la vida y que entrar el primero, el segundo, el tercer año de egresado del colegio, es decir, no cambia radicalmente. Por lo tanto, frente a esa angustia de un fracaso, ¿qué le dirías tú? Es que aquí hay que separar el fracaso, uno, que muchos niños ingresan, bueno, están en cuarto medio desde antes, incluso con estas expectativas de, ¿qué voy a estudiar? Estudio lo que quiero, estudio lo que quieren, que estudien mis papás, ¿qué hago? Entonces, muchas veces son, esta presión del medio, del colegio, de la familia, provoca esta ansiedad, estrés. Entonces, yo creo que en la medida de que ellos conozcan sus cualidades, sus habilidades, va a ser mucho más fácil estar seguros, tranquilos y poder tomar decisiones certeras en relación a qué estudiar a futuro, qué estudiar ahora en realidad. Entonces, en la medida de que ellos estén tranquilos y seguros de lo que quieren, con lo que se van a sentir felices desarrollando en su vida, con mayor seguridad les va a ir de forma positiva en la PSU, van a estar más tranquilos. Monserrat, quiero que sigamos conversando acerca de este tema, acerca de qué hacer en caso de una PSU que no resulte satisfactoria, por supuesto, para las carreras que se postulan, pero también acerca de los chicos que han estado movilizados, que están en básica o en media, digamos, y que están teniendo problemas serios o que perdieron derechamente el año escolar. Vamos a hacer una pausa, ya regresamos. Gracias.